Qué rico poder trabajar contigo y tener el placer de verte todos los días acá en el desayuno. Pues hoy nos acompaña una mujer arrolladora, chusca, mamá, excelente actriz. La vemos todos los días en La Vendedora de Rosas y nos va a contar otros chismecitos acerca de los proyectos que tiene y de todas las cosas que nos quiere venir a contar acá en el desayuno. Se trata de Viña Machado, súper amiga mía desde hace mucho tiempo. Qué bien, 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 qué bien. Besos para todos, entonces para que me mandes besos, miren a quién les traje. ¡Viva, Viña! Yo conozco, aquí es todo. ¿Qué tal? Hola, Viña. ¿Qué más sigue, sigue, Viña? No, 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 sigue, sigue, Viña, sigue. Oiga, ¿yo me puedo llevar esto para casa? Sí, sí, sí. ¡Se da cuenta! Hola, mi amor, linda, mi tacón. Me encanta tu tacón. Claro, mi hija, ante toda la comodidad. Ay, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso. Qué rico ve este. Esos abrazos son deliciosos. ¡Ay, qué rico! Mira este, ay, Dios mío, señor. Bueno, Viña Machado, aquí está. Vení, que te voy a dejar pintado. ¿Cómo está, vinilito? Déjame pintado. Píntame todo aquí. Vinita, ¿qué quieres tomar? Una mimosa, ¿no? No, no. El mono es apena, no. Ay, sigue, se andó, tráigala, guantito. Esto es una muy buena marca para unas almohadas y unas sábanas. Almohadas mimosa. Qué rico dormir con mimosa, ¿no? Un tintico, está bien, un tintico. Cobija mimosa. Una cobijas mimosa. Qué rico. ¡Avance, señor! Que no sea mimosa puede ser, mira, jugo, café, agua aromática. Bueno, un juguito, un juguito, un juguito. Un juguito, perfecto. Se le hace el jugo, mija. Tranquilo. Qué noviñita, primero que todo, el bebé, ¿cómo está? Enorme. Está casi que del gran de Wanda. Lo conozco, lo he cargado a León. Sí, a León, León, León está grande, ya va a cumplir tres años, va a cumplir tres años en octubre. Saliendo a los terribles dos, espero que no llegue a los terribles cuatro. Qué casas. ¿Por qué los terribles dos? Porque hay una edad en los niños, cuando cumplen los dos años, que es como el desprendimiento y se empiezan a reconocer como seres únicos e individuales, y que ya no tienen esa conexión con el útero materno, y empiezan a decir, yo, 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 León, y empiezan a hablar de ellos en tercera persona, y León está así, no, yo tolito, yo todo, yo me baño, yo como, yo todo. No te preocupes, que esa conexión con el útero les vuelve rápido, mi amor. Ay, sí. Es como sacarle de la casa. Es cierto. Mire quién le trae el zumo. Ay, no, malito. Yo se lo conocí de besito, sí. ¿Verdad? Sí. Gracias, Martito. Gracias. Gracias, Luis. Es el hijo de Ángela que estaba de vacaciones, y la Angelita dijo, pues yo me lo voy a llevar para que me iba a trabajar. No, yo me lo voy a llevar, no, dijo, yo me voy contigo, y yo, bueno, y listo, camine. Háganle vuelta. Muy bien, ¿no? Es bueno que pueden hacer eso. Los compañeros de uno. ¿Tú pueden hacer eso también cuando estás grabando y llevarte a León? No, porque es un ambiente donde hay cámaras, donde hay muchos elementos que uno no controla, y las mamás. No controlo mi forma de bailar, porque es muy chiquito todavía, niña. Sí, cuando esté un poquito más grande y pueda él como ser muy independiente y saber que no se puede meter por allá, que se puede meter un totazo y pueda estar como que en un ambiente un poquito más controlado. Sí, ¿cómo te has sentido con todo este tema de la maternidad? Además, le diste de amamantar a tu hijo hasta hace poco, ¿o no? Este me dio. Hasta hace dos días. Hasta hace dos días, sí. ¿Cómo te cambió la vida a Viña? Yo era aterrado que yo conocía a Viña cuando no era mamá. Sí. Cuando la veo, cuando la veo, digo, Dios mío, ¿cómo se empoderó? Sí, sí, yo no quería ser mamá y cuando llega Leona a mi vida fue la decisión más, yo no lo dudé un instante y bueno, cuando uno toma esta decisión, uno la toma, uno no puede ser mamá media. No. ¿Cómo eres mamá media? O sea, eso no se puede. Y Leona, obviamente, yo la amamanté 22 meses, fui vocera de donación de los bancos de leche en Colombia, es una labor muy bonita ya que tenemos el espacio justo en la semana de la lactancia, donen leche, sí, la lactatón, donen la leche materna, ustedes no saben lo que salva vidas, un litro de leche materna salva la vida de 10 bebés. Wow, wow. Sí, entonces eso, en Colombia hay 10 bancos de leche, está Troconi en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá tenemos Kennedy, en Cali, no me acuerdo cómo se llama, pero en las ciudades principales de Colombia hay bancos de leche humana. Y la gente piensa, no, es que mi leche no le sirve a otro, no. Eso pasa por un proceso de pasteurización, eso pasa por un proceso donde le quitan las enzimas que tu cuerpo produce para la alimentación de tu bebé, entonces es cierto, mi leche tiene lo que mi bebé necesita, pero una vez la dono, pasa por un proceso de pasteurización donde la guardan, la congelan, hay todo un proceso para quitarle unos, como unas, sí, como unas enzimas y después esa leche nutre igual al bebé de alguien más. O sea, yo creía que la leche materna era para el hijo de la señora que daba la leche. No, 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 no. No, porque mira que hay una leche igual que suple la leche materna, que es una leche en polvo también que se usa para eso. Pero no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo, estoy diciendo que hay forma de pasteurizar o estandarizar una leche como la leche materna para que pueda ser genérica. Pero no nos olvidemos que en tiempos antiguos había madres que no podían lactar. Exactamente. Y pasaba, venía la señora a la casa que también estaba lactando a su hijo y lactaba al hijo de las señoras que no producían leche. Exacto. Yo amamanté a mi sobrino porque mi hermana no pudo y un día fue así como Gabrielito, me olía así y yo venga para acá. Sí, claro. Venga. Ay, sí, es de las cosas más lindas del mundo. No se puede. No, ya no. Ustedes, mamás, Llanera, Angelita, Viña, ustedes creen que todavía hay mucho como tabú y todavía hay muchas cosas contra eso. Pero más que tabú es que la gente, la gente es ignorante. Sí, ignorancia. Y se escandalizan por ver a una mamá dando pecho en la calle, la gente lo insulta a uno. ¿Tú, por ejemplo, la estabas en público? Sí y ni me tapé, sin ningún resquemor. Sí, yo también. Así, y León. Incluso León ya caminando, grande, porque León es un niño muy grande, llegaba y yo... Verdad. Y mi mamá, mira la linda. Y yo soy una indígena y lacto a mi hijo cuando le da hambre, punto. Viña, y eso es un choque cultural. Sí. Y aquí que somos de todas partes. Aquí hay paisas, aquí hay rolos, aquí hay costeños. Para nosotros, yo lo digo porque en mi infancia eso era como esa señora se sacó la gente desde el bus. Imagínense. Qué raro, o sea, y ustedes, los costeños son mucho más relajados. No, mire, esta es la historia de un señor que venía de un bus intermunicipal desde Cincelejo para Montería. Y la señorita, ya con su hijo, y el niño empezó a llorar... Y la señorita, dale el seno al niño, el niño no quería el seno. Y entonces la señora dice, o te tomas el seno o se lo doy al señor. Señor, cuando yo hizo... Y otra vez, y el pelaito, media hora de viaje. ¿Te tomas el seno o se lo doy al señor? Y el señor... Ufff... Y el pelaito... Todo emocionado porque... Señor, te tomas el seno o se lo doy al señor. Dice, señora, resídase que yo me he bajado en Corozal. No he pasado cuatro pueblos ya. Ya había otra, había una señora que estaba amamantando... Estaba amamantando a su bebé en un bus. Dándole tetica al bebé. Dándole tetica al bebé. Y se subió un borracho... Y yo esa vaina y dice... Disculpe, señora... Ust... Usted quiere dejar de comer al niño. Dice... Yo le doy leche materna y jugo de naranja. Pero... ¿Cuál es la de jugo de naranja? No, una vez estaba viña montada en un Transmilenio. ¿Sí o qué? Sí, claro, estaba viña. Es que yo estaba ahí. Entonces estaba viña montada en un Transmilenio. Y entonces el niño le dio a un ver tanto. Entonces llegó... Perfecto. El niño estaba comiendo normal, el acto natural de mamá e hijo. Y pasó uno y le dijo... Viña, ¿cómo estás? No me lo vas a creer, pero es que tu hijo me invitó a almorzar. Eso me decía mucho. Vea que León me invitó a almorzar y yo... Pero entonces sí hay mucho tabú frente a eso. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Todavía hay mucha mojicatería o qué. Sí, pero aparte... Y mucha opinadera. Es que... ¿Hasta cuándo le vas a dar tetas? ¿Hasta que mi hijo quiera? ¿Es que la teta es suya? No, la teta es mía. Pero viña, no solo es... Y es que ella es brava. No, yo no soy brava. Sí, sí eres brava. No, no, ella tiene carácter. Me encanta, me encanta. Ella tiene carácter. Carácter. Me encanta. Para cerrar el tema de la... De la teta. De la crece. Hay que aprovechar mucho las mamás que dan leche porque no somos muchas las afortunadas que tenemos la opción de... Tú también alimentaste a barrio américo. Yo no fui, yo no. A los míos tetero. ¿Verdad? Y también está bien, y también está bien porque la lactancia es muy dolorosa. Yo no sufrí de eso. Yo tuve una lactancia, un agarre perfecto. Yo fui feliz con mi lactancia. De hecho, la extraño. ¿Cómo anda? Venga. Cuando se sienta mal, me llama. Amé, amé, amé amamantar a mi hijo. Y la foto que es buena. Sí, sí, sí. Y eso fue haciendo una revista y le digo, mami, tengo hambre. Venga, permiso todos. Ahorita continuamos haciendo la foto y me enganché ahí al gordo. Y es lo más lindo del mundo. Y si tú le das trete a tu hijo igual, es el contacto, es el contacto piel a piel, es estar ahí presente, es lo más lindo que hay. Entonces, si tú no puedes amamantar, no te preocupes. ¿Tu mamá fue igual? Mi mamá fue una vaquita lechera también. Sí. Y te decía, hágale, mija. No, ¿cómo así? Mis hermanas no pudieron amamantar. Entonces, era como... ¿Cómo es que hay un dicho? Como mujer de pecho chiquito, da mucha leche. No, es que a mí me dicen, ay, no, que dicha usted tan gordita con esas teticas tan grandes. Uy, eso le va a dar... No. No, no. No tiene nada que ver. No, tú nos la pones la lactatón López. Es que fue la semana pasada. Sí, la lactatón. Sí, sí, sí. Entonces, mujeres, si no pueden igual el contacto diario con su hijo tenerlo ahí y darle el tético, pero si pueden amamantar y se pueden extraer y hacer un banquito de leche para donar, es lo más lindo. Imagina que le salvan la vida a diez niños. Mi amor, y también hacer un banco de leche personal. Sí, yo lo hice. En los días, si no tiene, usted vaya congelando, venden unas bolsitas especiales o en biberones o en frasquitos de vidrio. De vidrio. Exactamente. Usted va congelando y hace su banco de leche en la casa, en el congelador de su casa. Mira. 13 mil mujeres, dice la página. ¿En el lactatón? Dice la lactatón hace tres días. Sí, sí. El 2 de agosto. Vamos a amamantar. Muy bien. No, viña, esas fotos me tienen loco, en serio. Bueno, ya, dejen de hablar pues de la tetica y la lactada, que hay tanta cosa que hablar con viña. Por eso, esas fotos me tienen loco, unas fotos divinas. 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 Dios mío. Divinas. Y, por ejemplo, una mamá piensa en la alimentación. Sí, eso. Una mamá también piensa en el ejercicio, ¿o no? Sí. ¿Usted hacía ejercicio cuando tuvo a sus hijos? Yo hacía de todo. ¿Y tú? Yo hago de todo. ¿Ejercicio todo? Todo. ¿Está preparada? El tacón se lo va quitando? Se lo va quitando el tacón. Ustedes me quitan, mi hija, porque viene Luisa Fernández. Vida sin su familia, y la única que sufre, claro, la hija, Yurani, sufre un montón, Yurani tiene otra clase de sufrimiento, el flaco tiene otra clase de sufrimiento, pero el de ella es como, a mí me tocó sacar la casta y ser mamá, y me toca hacer un montón de cosas, porque Brigitte no sabía hacer nada, porque el flaco la proveía de todo. Y asumir la droga, además de su hija. No, en el entorno en el que vive. Sí, tú estabas hablando que hay muchas Brigitte en el país, ¿cuál sería como ese mensaje a todas estas mujeres que tienen que esforzarse tanto y darlo todo por otras personas? Es que como yo dije, como mamá no hay nada que uno no deje de hacer por los hijos. ¿Sabes? Esa es una cosa bien complicada, porque ¿cómo juzga uno a una Brigitte? ¿Con qué herramienta y con qué dedo puede señalar a una mamá que está haciendo absolutamente de todo para sacar a su hija y para sacar a su casa adelante? O sea, ella le ponía el plato a la niña y ella no se ponía un plato. Siempre ponía un tinto. Sí. No, eso es como, mamá ya comió, no, yo ya comí, mi hijo coma. Sí, yo ya comí, coma, coma. Entonces, ¿qué es esas mamás? Nos tocó, nos tocó. Colombia es un país de esas mujeres, de mujeres berracas echadas para adelante. A mí me marcó esa escena en la que va a visitarlo a la cárcel y le dan el cuartico y él con esta arrechera. Sí. Que tenías arrechera. Esa lechurita. Esa calentura. Y tú con esa incomodidad no estoy siendo tu mujer, la pura con la que te casaste, se conocen desde niños, se vinieron del pueblo a buscar una mejor vida. Él se mete en un torcido para brindar una mejor vida a estas dos mujeres y, claro, ella siente que lo está engañando de miles de maneras. De miles de maneras. Que lo de ella no va a tener perdón, ni va a tener excusa ante los ojos de él. Sí. Muy fuerte. Brillante. Tremendo personaje de Lady. Lady, recuerden que, después de Yo soy Betirafea, a las 10 de la noche, aquí en nuestra tele. Preguntas de nuestros televidentes. Daniel Nómada. Dice, hola, quisiera preguntarle a Viña Machado en qué proyectos anda ahora. Ay, ya, 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 ya. No sé qué tanto puedo decir. Regresamos al canal RCN. Vamos a las... Cuente, cuente, pero así... Así como de medio. Es una profesión también que amamos las mujeres. Es una profesión que pareciera que es de mujeres, pero hay muchos hombres que ejercen esa profesión. Es un servicio, se nace con ella y es una apuesta del canal. Eh... Y el elenco está chévere, los libretos están muy chéveres. Vamos a ver cómo nos va, ya vamos a empezar a grabar prontito. Qué lucha. Y es algo que nunca he hecho. Y cuando nos empieza a contar chismes de esa producción... Cuidado con él. Porque déjale contar la comida. Cuidado con él. Cuidado con él. Yo no cuento nada. ¿Qué tal eres tú para los animales? ¿Te gustan los peludos? Ah, sí. Yo tuve una gata de 8 años, Akira, que se me murió y fue un desastre. ¿Cómo se llama? Akira, que significa alegría en japonés. Eh... Y no, fue la tusa más terrible de mi vida. Yo duré cerrada 3 días llorándola, la sentía por la casa. Ay, yo tengo que contar. Y ahora tengo una que se llama Luna, que se la regaló a mi mamá, es una persita inmalaya, muy linda, y se ha vuelto muy amiga de León. Le digo, mami, yo que yo a Luna. Ay, tan linda. Hablando de animales, les cuento que este fin de semana a Siena, mi perra, le llevaron a Gastón, un perrito para que se casen. Cállate. Y entra Federico a la casa y dice, mamá, la pobre Siena está súper cansada de jugar a la lleva con Gastón. Yo quiero jugar a la lleva. ¿Quién quiere jugar con viña? Ya, ya, ya. No, 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 no. Pero ya sabes, mi amor, hay que consignar para el día. Consigne. Hay que consignar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Los niños y sus cosas. Son las 10 de la mañana. Va con una cantaleta. ¿Cuál cantaleta? Así. Ay, oye, yo no entiendo tú porque es que nunca me contestas el teléfono. Tú siempre tienes el teléfono en la mano, pero a mí nunca me lo contestas. O sea, yo te llamo, te llamo, te llamo. Mija, pero... ¿Pero qué? Pero no nada. Siempre tienes un pelo, Wanda, de verdad. No me voy a relajar. Y viene el policía, el policía. Todos los policías en Colombia caminan igualito. ¿Qué dijiste? Yo te dije. Ahora viene... Ay, Wanda, viene el policía. Y entra la parada, las paradas de la policía, todos parecen estarán haciendo un aeróbico. Ay, Wanda, la policía. Sí. Yo te digo, mija, pásame los papeles ahí, por favor. Eche, cógelo tú, ¿tú estás mocho o qué? Tome, señora, gente. Los policías cuando no encuentran nada en el... en los papeles, buscan enseguida alguna cosa. Por favor, me permite el documento del vehículo y me permite el baúl. Abren el baúl, el baúl tiene el extintor vencido. No hay un extintor en Colombia que no esté vencido. Parece mentira. Es verdad. No hay un extintor en Colombia que no esté vencido. Claro, entonces uno coge el extintor y el policía dice, esto está vencido, hermano. Señor agente. Y uno le sube el rango al policía. Sargento. Mi sargento, este... Yo no me di cuenta, se dice ella. No te diste cuenta. Si yo te dije hace tres días que el extintor estaba vencido. Oye, niños, ¿qué pasa? Nunca me escuchas. Eso es lo que pasa, Wanda. Que nunca me escuchas. El policía baja el baúl. ¡Pum! El foco está partido. El foco está partido. El stop. ¿Verdad, señor coronel? Yo... Yo no caí en cuenta. Lo chocó ella. Yo no caí en cuenta. Y dice ella. No caíste en cuenta. Si ayer lo chocaste contra una moto en un parqueadero y saliste pitado. Y ahí es donde el hombre bota el chupo y dice, ¡Ya cállate, por favor! Y ella se pone así. Y el policía... Y el policía le dice, señorita, disculpe, es que todo el mundo no es caballero. No, señora agente. Pero es caballeroso. Lo que pasa es que él se pone así cuando está borracho. ¡Ah! Inmovilizado de por vida. Le quito la licencia. Pero lo hizo a propósito. ¡Ah! ¡La venganza! Bueno, un aplauso para Viña Machado. Viña. Eres lo máximo. Yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho. No, gracias a ustedes, pero yo no me voy aquí sin la lasaña. Aquí te lo voy. ¡Ah! 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 Ya...